Buenos días más y aquí estamos desde nuestro Real Café, la casa señor CEO, la casa del campeón de Champions, del campeón de Liga, la casa de Mbappé, la casa del vikingo y nos vamos a Sinaloa, imagínense ustedes, vamos a Sinaloa con alguien de la casa, hablando de la casa, Frank Espinosa, amigo de nosotros, alguien de boxeo, Frank, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo está la señal allá donde estás en Sinaloa? ¿Qué tal mi vikingo? Bien, muchas gracias, excelente, un gusto siempre estar contigo y gracias por invitarme, es un honor para mí. No, para mí siempre aprendo contigo porque tú eres un tipo de boxeo y yo siempre aprendo mucho contigo, fíjate, quiero hablarte de lo que Chava Rodríguez ha estado poniendo en sus redes, Canelo Berlanga tiene pinta de que para allá va la cosa, ¿cómo tú ves esta pelea? ¿Cómo ves este enfrentamiento? Mira, ya lo que iba a hacer Canelo en su carrera, en su prime ya lo hizo, ya no se puede esperar mucho, ya hizo lo que quería lograr Canelo Álvarez, ya peleó con lo mejor que había, con cláusulas o sin cláusulas o a su manera, con ventajas o no, pero ya lo hizo, ya no hay nada más que esperar de él, yo siento que ya no va a ser nada más de lo que ya hizo, entonces, desde el punto de vista del negocio, para mí es totalmente válido, ¿no? Eso para mí es totalmente válido, lo que no es válido es que después se la quieran vender como la pelea del siglo, eso es lo que no me gusta a mí, pero adelante Berlanga se lo merece, Eddie Herley hizo un contrato, Berlanga creo le prometió por ahí algo, una pelea con Canelo y se lo merece, todo el mundo está buscando su día de pago y más que merecido, se lo merece más que Gildirim y más que otros, ¿por qué no? Ahora, Berlanga no es rival para Canelo, por mucho que uno respete a Berlanga, es decir, aquí no es faltarle respeto a Berlanga, ni mucho menos, pero este Canelo veterano que acaba de cumplir 34 años, este Canelo no es, es mucho, todavía incluso a esta edad, para Berlanga me parece a mí, ¿cómo lo ves tú ya en el ring? Obviamente, y hablando del tema boxístico, Canelo... Es porque saben ellos que llegan de ganada por delante Ahora, yo no tengo problema con que Canelo pelee con quien quiera, mira, dice Ariel Arteaga, otro paseo para el Canelo, saludos para Simón Chávez que se están sumando Denle su corazoncito aquí y suscríbanse, estamos aquí con el amigo, con el hermano Frank Espinosa, parte de la familia aquí A ver, yo no tengo problema que Canelo pelee con quien quiera, ya lo que ha hecho, lo ha hecho, como dijiste tú, el problema que yo tengo es que Canelo tenga los cuatro títulos Y hay gente que sí le ordenen peleas, hay gente que sí le estén arriba, y a Canelo solo la FIFA en este momento le está poniendo algo de presión, algo porque Canelo sigue lidiando y nadie lo ha obligado ¿Cómo ves tú el tema de Canelo? Pelear con quien quiera y el tema de Canelo y los títulos Mira, todos son parte del problema o todos son parte del negocio, eso ya lo hagan crecer demasiado, Canelo se empoderó demasiado, Canelo se empoderó y ahorita está por encima de los organismos desde hace rato Entonces, ahora no vengan a hacerle emoción porque él es el dueño, llamo el señor de lo que él quiere, ¿no? Hay gente que dice, tiene secuestrado a los títulos, se escucha muy fuerte la palabra secuestrar a los cinturones, pero fue la realidad, ¿no? Eso es que parte el queso, Canelo te genera lo que te generan diez campeones, a lo mejor es una sanción para un organismo y los organismos pues viven de las sanciones, simplemente es negocio, no estoy justificando, simplemente estoy aportando punto de vista del lado de cómo es el business, ¿no? El negocio con Canelo Alvarez y obviamente de hace rato que no debería tener ahí algunos cinturones pero pues es muchísimo el negocio, sabemos que parte del billete que se genera es por el mote de unificado, ¿no? o tener todos los cinturones, creo que un Canelo sin los cinturones pues ya las peleas ya lo pesan igual porque un Canelo con cuatro cinturones contra un rival X pues te puede vender algo pero un Canelo que ya no sea campeón unificado contra un rival X como Berlanga ya lo vendería igual entonces eso es lo que vende ahorita, Canelo contra el que sea y la gente va a estar viendo la pelea Y fíjate, cuando salió la notificación oficial de la FIP que decía que le, y saludos por cierto para Nunche Opiniones y para Jesús Mata que es mi carnal, mi brother desde Chicago, de los primeros que está con nosotros desde el primer día un abrazo y para Nunche que siempre está opinando, opinando, perdón Ahora, cuando salió lo de Canelo la primera, el primer reporte noticioso que yo recuerdo aquí en Estados Unidos en inglés fue que Canelo iba a dejar vacante ¡Oh, Gallo Estrada! De ese te quiero preguntar algo también, algo casual porque estuviste allá con él aunque perdió y todo y te voy a decir lo que pienso yo pero el primer reporte que salió de Canelo Frank, fue que Canelo iba a dejar vacante el título de la FIP porque no iba a pelear con el cubano William School pero después ese reporte cambió y Canelo pidió que le dieran un chance, un chance, un chance y ya pasó todo el tiempo y ahí sigue a Canelo le interesan esos cuatro títulos Canelo quiere ser unificado Canelo es indiscutible Canelo quiere tener los cuatro títulos sí o sí, porque por ejemplo a Crawford se lo quitaron, ¿te acuerdas? un mes después de ganar el Spence, se lo quitaron porque no tenía intenciones de pelear con Butenis al mismo Alexander Yusik, a los que se van a eso querían quitar, ahora se van a tener en chinga que pelear o vamos para afuera Ahora, Canelo quiere esos cuatro títulos, ¿no? claro que sí, los quiere de hecho Canelo después de unificar ya no tenía nada más que hacer en el boxeo simplemente dinero, ya no había más que hacer después ya no iba más arriba, pues yo creo que estaba muy complicado quizá algo más respecto a lo boxístico obviamente con sus asteriscos o lo que tú quieras, pero ya no había nada más que hacer y ahorita simplemente mantener su nombre vigente porque es inteligencia, es negocio es mantener su nombre vigente, con lo unificado generando para otras cosas, comerciales otro tipo de situaciones entonces, le conviene mucho tener los cinturones todavía Ahora, fíjate, yo tuve la suerte de estar en la pelea de Canelo en Las Vegas después tuve la suerte de estar en la pelea de de Yerbonta donde estuvo Benavides estamos haciendo todo lo posible para ir la semana que viene a la de Kraft donde va a estar Pitbull Cruz, que es el nuevo fenómeno mexicano y quiero hablar de Pitbull contigo en un ratito también, para que tú nos des tu manera de lo que está pasando cuando nos pongas al día aparentemente Canelo vendió 550 mil hace 4, 5, 6 años hasta el 18 que fue Canelo haciendo pay-per-view ese era un número no malo, pero no era un gran número pero la cosa ha cambiado Frank, la cosa ha cambiado porque hay mucha piratería porque los jóvenes compran menos pay-per-view en boxeo, después viene Yerbonta y aparentemente hace 350 mil guste o no guste Canelo sigue siendo el que más vende y a lo mejor a Amazon Prime esos números de 550 mil le sirven muchísimo para su marca ¿cómo ves tú el tema del pay-per-view? Mira tienes totalmente la razón yo creo que mi grupo de amigos acá nadie paga un pay-per-view y hemos visto todas las peleas de todo el mundo de todas partes no falta el grupito Whatsapp de que manden un link por favor y siempre hay un link por ahí siempre hay un link por ahí y respecto a lo que genera Canelo creo que sigue siendo el mandamás en ese sentido vikingo simplemente date cuenta tú en tus redes sociales en las estadísticas cuando pelea Canelo día antes y día después cómo se pone el ambiente los números el alcance es tremendo lo que genera divide y causa opiniones ¿no? y cada vez que lo menciones te engancha por bien o para mal para criticarlo para adularlo para lo que tú quieras pero la gente no puede pasar esa percibida sin comentar incluso la gente que nos está viendo ahorita seguro ya está comentando algo de Canelo entonces eso es lo que genera y hace falta un Canelo en el boxeo hace falta alguien que te genere eso que mantenga vigente pues vamos a decir la plática la drama el vender el ir hace falta un Rayo García a veces hace falta esa gente nos mantiene vivo a la gente que nos gusta ahora queramos o no te mantiene con la chispa y no solo eso por ejemplo en la pelea de Canelo no nos dieron al final la cifra de público estaba casi lleno el Latimovil Harina que es más grande que el MGM Grand Garden Harina donde peleó Yerbonte y peleó Benavides que metieron porque yo estuve ahí recuerdo que dieron la cifra no se me ha olvidado 13.249 fíjate 13.249 antes de hablar del Pitbull Cruz que quiero que me des tu opinión sobre Pitbull cada vez que pongo algo de Pitbull también es descomunal como la gente reacciona al Pitbull ahora es un fenómeno fíjate Canelo sigue siendo el mero mero del boxeo yo digo una cosa aquí y yo ni soy mexicano ni mucho menos y saludos a Hugo Bocinas a Doc Holiday denle un corazoncito un love y suscríbanse aquí Eduardo Martel el vikingo un honor siempre un placer tener a Franca Espinosa Canelo sigue siendo el que más genera eso no se puede negar Canelo es la figura máxima en el boxeo antes de pasar a Pitbull Canelo sigue siendo el mero mero yo creo que eso no se puede negar hasta que se retire lo va a hacer hasta que él quiera no y además Canelo lleva en su espalda el boxeo desde el 2015 que se retiró mi güedre estamos hablando de nueve años es muy fácil darle palo a Canelo y yo digo que se le puede criticar no hay problema en criticar a Canelo a los atletas se le critica y a los grandes se le critica más todavía preocúpate el día que no te critiquen no preocúpate el día que la gente no reacciona a lo que tú pones por ejemplo en tu página de Facebook que tú estás poniendo contenido constantemente preocúpate no porque te critiquen o alguien te diga dos cosas sino preocúpate el día que la gente no reaccione así es aquí no estamos ahorita analizando los modos de las peleas simplemente lo que ha generado Yesho Canelo al final de cuentas yo creo que no hay no hay alguien que no quise tener un Canelo viendo lo social y de negocio todo el mundo quisiera un Canelo en su gimnasio y muchos lo han buscado entonces esa parte fuera de lo boxístico y los modos como agarrar sus peleas y todo hay que reconocer el tiempo que se ha mantenido vigente en nombre y cómo lo supieron hacer de hecho se impuso una tendencia en el boxeo desde Mayweather pero se vino a sentar con Canelo tener un peleador cuidado ahora hay una cosa antes de hablarte del pitbull ¿por qué tú crees que cada vez que tú hablas con entrenadores con boxeadores con promotores con manejadores hablan bien de Canelo y aprecian lo que ha hecho Canelo sin embargo por ahí sale algún que otro influencer son unos cuantos dándole palo y el público dándole palo ¿por qué tú crees que es eso? que lo respetan la gente que está dentro del boxeo no mira voy a ser muy honesto hay gente que habla bien en las cámaras y por atrás no habla bien entonces yo conozco mucha gente porque les puede afectar en su negocio ellos tienen mucho poder tienen mucho alcance entonces ¿por qué la gente no se van a cerrar puertas? me explico no se pueden cerrar puertas porque al final de cuentas ellos mañana pasado se retiran de Canelo como boxeador y quedan como empresario como promotor como lo que tú quieras entonces no se pueden cerrar puertas no digo que sea el caso de todos pero hay muchas situaciones de ese tipo y otra gente adora el trabajo y ama su trabajo porque lo que nadie tiene ahorita o lo que muchos quisieran es esta parte que muchos quisieran que su peor llegara a esta estabilidad económica a ese poder que todo el mundo pues añora al iniciar en el boxeo es mentira que muchos inician por la gloria en el boxeo inician por hambre por necesidad y por dinero al final de cuentas lo demás se va dando pero muchos inician por necesidad no y te voy a decir algo antes de meterme en el pitbull porque me estás dando temas acaba de hablar y voy a hacer un video después con esto pero acaba acaba de hablar y dijo el legado está muy bien está muy sabroso tú quieres ser campeón pero yo quiero ver que tengo en el banco para mis hijos cuando me retire y por eso quiero la pelea con Canelo lo dijo claramente y eso se agradece también la sinceridad oye un abrazo mira para Poncho Ramírez que es del team Benavides que siempre nos ve un abrazo para Poncho Ramírez oye yo tengo la camiseta me la dio Poncho de la última pelea de Benavides y un abrazo para Poncho Ramírez que nos diga Poncho si el Rayo Venezuela volvió al gimnasio o no volvió porque vi que Don José compartió cosas al Rayo pero ya lo habían despachado no sé si el Rayo ya volvió al gimnasio con ellos pero el Rayo estaba entrenando inicialmente con Robert García pero ahora puso otra cosa en Rayo Valenzuela en otro lado el Rayo lo formó Don José yo me acuerdo de su primer pelea nosotros hicimos cobertura al Rayo Valenzuela lo tenía Don José Benavides y hubo unos detalles por ahí y tuvo que salir del gimnasio al Rayo entonces recientemente yo vi este post de Don José Benavides compartiendo cosas al Rayo no José no José lo que sí porque lo hablé con él José lo está manejando no lo está entrenando lo está manejando entonces lo maneja y no lo está entrenando ok entonces ahí mi corazón está dividido ahorita vamos a hablar de eso mi vamos a meternos ahí a ver Pitbull Cruz te voy a dar un dato fíjate a mí no me gusta hablar de eso porque al final yo como periodista yo aprecio lo que hace todo el mundo nunca me verás a mí hablando mal de alguien si me verás a mí en una opinión que puede ser diferente a la tuya la de cualquiera que ese es mi trabajo yo no tengo problemas con eso pero te voy a decir algo hace dos meses cuando llegó a México Pitbull Cruz el manejador del Pitbull me mandó un videíto corto del Pitbull llegando al aeropuerto con su maleta y cómo no recibía ese reel que puse en Facebook Frank más de un millón de views más de un millón de views cada vez que pones algo del Pitbull Pitbull se ha convertido en un fenómeno del boxeo y un fenómeno mexicano qué es lo que está pasando con Pitbull en México y con el con el público mexicano en Estados Unidos que va con un rival difícil pero primero qué es lo que está pasando con el Pitbull Frank primero que nada Pitbull es un buen amigo me tocó andar con él justo después de su pelea con Yerbonta me tocó acá llevarlo a diferentes partes convivir con él y me sorprende no la semblanza que tenía de reproducciones en TikTok Chávez el impacto de Pitbull conectó con la gente desde un inicio mucha gente lo quiere y otra gente ya no lo quiere porque mucha gente dice que no había hecho nada antes del título no que lo más que había hecho era aguantarle la pelea a Yerbonta pero esa pelea con Yerbonta perdiéndolo catapultó su carrera ganó bastante bastante dinero se posicionó se dio a conocer el mundo y el estilo que tiene pues a la gente le gusta demasiado no es un estilo totalmente al opuesto con Canelo Álvarez y lo genera de diferentes maneras entonces es un peleador que boxeo si tiene boxeo pero le gusta bajarse pero es un boxeo que vende mucho es una fiera hace mucho que vea un pelea vaya y eso va a ser que genere bastante y yo creo que el que más tiene interacción en las redes sociales en México después de Canelo ahorita de Speedball Cruz aún antes de ser campeón ya generaba eso antes de ser campeón y ahorita pues más todavía ahora es difícil darle a Pitbull porque Chaparrito se cubre muy bien con los antebrazos y los guantes aquí grandes se cubre la cara la cabeza y se cubre casi todo el cuerpo completo a ese Chaparrito es difícil darle ¿no? claro se enconcha por ahí hay un viral donde lo salió Mike Tyson donde lo elogia Manny Pacquiao también entonces el estilo encanta se enconcha como tú mencionas bien y es un periodo de pelea va cerradísimo cerrado y aparte si le llegas a conectar aguanta el canijo aguanta también entonces es un boxeador que vende demasiado imagínate la proyección que tiene con el árabe que ya lo vieron lo están proyectando le espera un muy buen futuro a Pitbull Cruz mucho dinero mucho dinero debe venir sobre todo si le gana Rayo Valenzuela hoy un abrazo a mi tigre Macho Contreras desde mi jersey del estado jardín de Garden State siempre está con nosotros y es de los primeros también porque estaba conmigo cuando yo estaba en la radio hace más de 10 años allá en Nueva York en la firma ESPN oye es una buena pelea ¿no? aquí lo que da la impresión a ver la ventaja que puede tener Rayo Valenzuela que puede tener no estoy diciendo que tenga y quiero escuchar tu opinión profesional la ventaja que puede tener Rayo Valenzuela es su alcance su tamaño sin duda alguna más boxeo la ventaja del Pitbull es la mandíbula de burro que tiene como dicen ustedes o piel de burro lo que sea pero tiene una mandíbula de toro que no hay quien lo tumbe y además que pega y ya noquearon a Rayo Valenzuela boxísticamente ¿cómo ves tú esa pelea? es un tremendo peleón desde que se anunció para mí una tremenda pelea mis emociones se dividieron porque repito yo creo que en México fuimos de las primeras prensas que empezó a mover a Rayo Valenzuela a entrevistarlo en sus inicios él es originario de Sinaloa en un pueblo bueno su familia que se llama Charay Sinaloa cerca de los mochis y se fue bien a Estados Unidos sabemos toda su historia desde pequeño y pues nos engrandece ver cómo ha llegado hasta donde está y en cambio pues Pitbull pues una amistad también muy cercana con Pitbull más todavía con su hermano con su padre entonces una pelea dura una pelea muy buena pero pues la verdad no no siento que sea la pelea más dura de Pitbull en su carrera y más sin embargo siento que es la pelea más dura para Rayo Valenzuela en su carrera por lo que tú mencionas entonces como le dijo una de Floyd Mayweather a Pacquiao el knockout nunca se te va a olvidar ahí está en tu memoria ese chipsito de knockout ahí lo tienes presente que ya te knockaron Manny Pacquiao de reemplazo no están preparados no están preparados a veces no todo eso no quiere decir que sea mejor boxeo pero no están preparados llega y pues te tocó el botón y pierdes entonces son situaciones que te hacen pensar que Rayo quizás pudiera haber ganado en otras circunstancias pero es una pelea muy buena muy buenísima creo que va a ser favorito Pitbull por el marketing por el ruido porque le aguantó el bonta porque pega por todo lo que trae pero en el papel es una pelea muy pareja y esto sí catapultaría yo creo a Pitbull más arriba todavía ojo es más importante esta victoria para Pitbull que la del título quitando el título porque el título le da un plus pero como rival le va a aportar mucho Rayo Valenzuela de ganarle y pues igual el Rayo de ganarle a Pitbull pues se va hasta los fueros de la luna como decimos acá en México ahora yo me acuerdo cuando la pelea de Canelo con Munguía si no me equivoco dijeron es la pelea número 176 o 178 o 179 de mexicanos por un título mundial esta va a estar por ahí seguro la semana que viene lo vamos a leer alguien nos lo va a decir alguien que lo tenga claro y lo va a mencionar cuando pelean este tipo de mexicanos aunque el Rayo Valenzuela se ha americanizado bastante porque vive en Estados Unidos que no tiene ningún delito eso no es delito ni problema ni mucho menos Oscar Valdés también vivió en Estados Unidos habla inglés perfecto aunque regresa a México al norte a vivir y tiene su casa su finca su cocodrilo sus animales y todo eso cuando pelean este tipo de dos mexicanos explícame tú cómo es que lo ve la fanaticada mexicana cómo lo percibes tú cuando pones tus casos cuando hables cuando sales en la calle cuando estás en Sinaloa cuando estás donde tú eres cómo lo ve la gente cómo la gente aquí decide por quién van mira pues lo primero que se viene a la mente pues son las peleas de de barrera de las peleas de de Morales las peleas de de Márquez barrera es lo que se viene a la gente y todos añoramos aquellas guerras entre entre mexicanos quedó la vara muy alta realmente quedó la vara muy alta para ver un tipo de de esos combates pero hay otros que te quieren vender peleantes mexicanos como verdaderas guerras por ejemplo eh Munguía contra Calero pues yo no realmente yo no esperaba una guerra pero ahora sí veo una pelea muy interesante con con Rayo y con Pitbull ahí sí se siente eso de que cualquiera de los dos puede ganar eso es lo interesante del combate cuando sabes que cualquiera de los dos puede ganar que está casi igual dividida la afición este pues el el ambiente es es de los estudios de pelea sobre todo eh de más alcance y y de buen boxeo rap eh contra todo lo opuesto que es un quesito que mucha mucha gente es que le dicen mini mini Mike Tyson entonces el ambiente es totalmente boxístico es de emoción es de es de en los grupos de whatsapp de boxeo donde estoy es de comentar es de comentar dar puntos de vista de 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 alzala fanaticada ahora eh el 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 rayo es del norte de México ¿no? Valenzuela es del norte de México ¿no? tú me decías sí el pitbull el pitbull es chilango ¿no? es del DF siempre rivalidad de la Magdalena Contreras ahí está siempre rivalidad entre el norte y el centro ¿no? de México con Morales y con Barrera lo vivimos a su máxima expresión ¿no? siempre hay esa rivalidad también ¿no? sí porque en norte de México se hizo pues una de boxeo Sinaloa por ejemplo donde es Rayo en su momento tuvo cuatro campeones simultáneos cuatro campeones simultáneos de la misma ciudad entonces creo que es un récord que yo no he visto si ha habido algo similar está Tijuana acá en el norte de México también en Baja California está Sonora con sus once campeones mundiales en la historia cuatro viviendo en la misma ciudad que es Hermosillo entonces es tierra boxística totalmente así como lo es Guadalajara y Ciudad de México pues que es la una de grandes leyendas también de boxeo entonces siempre es esa también hay esa rivalidad ¿no? en el centro del país contra el norte de los países de boxeo que es lo el DF el DF de Ciudad de México es donde salen más campeones al final si al final de cuentas si si ahora boxísticamente ¿qué posibilidades tú le das al Rayo Valenzuela? dejemos a un lado la parte personal pero el Rayo como boxeado porque fíjate hablando con el papá de Benavides antes de su pelea le dijo está dura la pelea con Pitbull y me dijo no no vikingo nosotros también estamos duros y vamos duros boxísticamente ¿qué posibilidades tú le das al Rayo Valenzuela? ¿cómo lo ves? a ver ¿qué tiene que hacer el Rayo? te hago dos preguntas en una para ganar esta pelea Fran mira pues tiene que ser muy preciso no fallar creo que debe hacer un boxeo el jab muy importante así de fácil si Pitbull no le siente la pena se la ve encima y se termina el combate creo que es un boxeo estilista que va a ser el Rayo Valenzuela jamás quedarse en la corta media larga hacia atrás y contragolpeo para mí es la clave y tiene muchas posibilidades los dos son muy buenos boxeadores entonces es una pelea muy interesante yo no digo ah Pitbull va a aplastar no 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 o sea pelea muy pareja pero creo que ligeramente es Pitbull y si gana Rayo no es sorpresa para nadie o sea olvídense de eso de que Pitbull es muy superior o sea tiene la onza y uno acaba pues en cualquier momento llega pero boxísticamente está pareja la pelea ahora el Pitbull ¿cómo es de fenómeno el Pitbull ahora allá en México? porque veo que cada vez que incluso creo que subió no sé cientos de miles de seguidores la gente lo está siguiendo al Pitbull ¿cómo es de fenómeno el Pitbull cruz ahora mismo en México en todo el país como boxeador Frank? no es un fenómeno totalmente Pitbull Pitbull entonces terminado ser la próxima estrella de boxeo mexicano ya lo ves ahora tiene que ganar antes de dejarte ir para que descanses y hablamos en los próximos días ¿tiene que ganar el Pitbull o no? tiene que ganar si no todo lo que se habló de él y que se esperaba de él y todo quedaría como una farsa entonces debería de ganar de una manera contundente la pelea está pareja y Pitbull lo noquea con un tremendo ahí está oye ¿dónde te pueden seguir para dejarte ir tranquilo ¿dónde te pueden seguir la gente Frank? Frank se nos cogeló un poquito ahí en este momento ¿dónde te pueden seguir Frank? dímelo otra vez por favor Frank Espinoza Boxing Instagram Frank Espinoza Facebook y mi cuenta de Facebook también y en TikTok Frank Espinoza Boxing mi vikingo un placer estar contigo quedamos pendientes tengo que retirarme mi gente saludos y bendiciones dale cierra ahí señores siempre es un placer poder tener a Frank Espinoza con nosotros de verdad voy a leer algunos mensajes Macho Contreras está con nosotros ya lo saludé pero quiero leer mensajes denme un corazoncito por favor y suscríbanse que seguimos creciendo aquí estamos en nuestra casa de Real Café Jesús Mata nos saluda Hugo Bocinas dice cuando Canelo le dé su matriza a Benavides ¿con quién va a pelear? dice Doc Holliday Berlanga es otra táctica para evadir sus mandatorias Arunchi que estaba aquí dice algún crítico de Canelo ni sabe que school es mandatorio de Canelo ni siquiera sabe quién y cómo de bueno o malo es Poncho Ramírez que estaba aquí vamos a volverlo a mencionar con nosotros Macho Contreras que ya lo mencioné Ángel Correa dice saludos a todos los patriotas este es el hijo aquí en este canal de Donald Trump Macho Ángel Correa Arunchi que estaba aquí dice me cae bien Pipo pero contra avunciadores técnicos perderá pero creo que tienen que ser muy muy técnicos no creo que sea cualquiera Jesús Mata un abrazo para ustedes denme un corazoncito y sigan suscribiéndose aquí señoras y señores que seguimos creciendo gracias a ustedes seguimos dándole duro seguimos hablando aquí de lo que les gusta a ustedes hablamos de deporte hablamos de boxeo hablamos de MMA de UFC y si te pídeme lo mío por favor pídeme lo mío creo que voy aquí estoy en el café por cierto creo que que voy a tener que hablar del UFC del fin de semana en algún momento tengo que buscar el tiempo pero queríamos hablar con con nuestro amigo Frank Espinosa dice Edgar Aguilera que perfiere mil veces a Berlanga que a Juven Junior uno pensaría que sí que Berlanga es más duro pero en realidad la que uno quiere ya después yo siempre les digo una vez que se anuncia la pelea que es oficial yo voy para el otro lado voy para la pelea ya dejo ya la que no se dio eso no es parte de lo que yo tengo que hacer Benavides es la que uno querría pero hay que ver que Benavides si parece que no que no va con con Canelo mi gente parece que Canelo más que todo no va con Benavides ni mucho menos sigan dándole ahí suscribiéndose vamos un corazoncito y suscribiéndose mi gente que seguimos creciendo aquí aquí estamos en el Real Café hay que darle las gracias a nuestro amigo Frank Espinosa Frank Espinosa Boxing ahí lo pueden buscar por estar con nosotros si ustedes nos regalan ahora mismo un corazoncito y se suscriben pues aquí estamos con todos ustedes aquí podemos seguir adelante aquí podemos hablar de todo lo que nos gusta a nosotros sin duda alguna así que ya saben un corazoncito suscribirse y vamos a seguir hablando de deporte le tenemos una sorpresa para la semana que viene con la cartelera de Kraft de Fútbol con Rayo Valenzuela de Andy Cruz y de de Morrell y Andy Ruiz el peso pesado mexicano que también está en esa cartelera sin duda alguna es la cartelera del año y yo quiero decirle algo a ustedes un momentico hablando de esto Andy Cruz David Morel Jr David Morel Jr y Andy Cruz los dos están en la cartelera del año y creo que deben aprovechar al máximo eso ¿por qué? porque ya esto está firmado con Arabia Saudita Riyad Cesar fíjense que hace unas horas Golden Boy Promotions y Tor Ryan sacaron su comunicado hablando de su alianza con Arabia Saudita con Riyad Cesar con el su excelencia el hombre que está trayendo estas grandes peleas de boxeo el Turkish y el hecho de que estén David Morel y Andy Cruz en esta cartelera lo que seguimos en esta cuenta regresiva de ambos creo que nos deja claro que los dos tienen una oportunidad dorada fíjense los dos tienen una oportunidad dorada de salir adelante los dos tienen una oportunidad dorada de dar una gran demostración en el caso de Morel Cavachi que este es su rival el albanés que nos pió a Sullivan Barrera hace un tiempo en el caso de Andy Cruz su rival hasta ahora es Antonio Morán yo no he recibido ninguna notificación no he leído a nadie no he visto a nadie fuera de lo que dijo Jorge Ebro que lo había sacado de fuente a Boxeo Urbano Network de que el rival se había caído yo no sé si eso es verdad o no en el sentido de que no se ha hecho oficial esta gente ellos ratifican que sí que eso es una realidad pero yo estoy esperando la notificación oficial yo estoy esperando que ocurra yo estoy esperando que sea oficial esa salida todo parece indicar de la misma manera que si sale Morán va a auxiliar de todas maneras en esta cartelera y si yo fuera su manejador y su promotor Eddie Herr yo estuviera ahí todo el tiempo y no me fuera y aunque ganara menos dinero que no creo que va a ser el caso yo estuviera en esa cartelera porque esa es una cartelera que la gente no se quiere perder porque tiene el dinero Adrián vamos a ver qué es lo que pasa por eso yo estoy esperando la notificación oficial de los organizadores de los promotores y gracias a Dran Siller porque está aquí con nosotros yo solo estoy esperando la notificación oficial yo estoy esperando que salga algo pero dejando eso a un lado que no es mucho les digo que el hecho de que estén fíjense el hecho de que estén los dos en esta cartelera es una ganancia inmensa tanto para Morel como para Andy Cruz para Andy Cruz sería un impulso brutal en su cuarta por ella para Morel que los conoce la gente del boxeo lo conocen muchas pero todavía les falta más exposición a David Morel Jr le faltan más peleas con rivales grandes que no las ha tenido todavía que tiene un talento y unas calidades comunales que ahora tiene que hacerse realidad con los mejores en la división los Benavides los Etervíes los Bivol para para Morel sería un salto de conocimiento un salto de calidad un salto de exposición eso es algo que estamos esperando por eso yo digo que es súper importante y saludo a los maracuchos hasta Maracaibo a Dani Díaz gracias por estar aquí creo que sería tierra caliente Maracaibo dice mucho creo que sería un impulso brutal para ambos guerreros y para ellos sería descomunal estar ahí y además dar fíjense gracias Dani Díaz y gracias por apoyar el programa sigan dándome corazoncito por aquí por favor y suscribiéndose Eduardo Martel el vikingo para ellos sería descomunal repito para ellos dos sería descomunal es descomunal ya estar en esta cartelera la mejor cartelera del año de arriba a abajo de abajo a arriba top to bottom por la cantidad de campeones ex-campeones prospectos gente cuántos campeones hay crafford ex-campeones Andy Cruz cuántos campeones Andy Cruz no Andy Ruiz cuántos campeones David Morel Jr cuántos campeones Pitbull Cruz fíjense qué cosa fíjense cuánta calidad concentrada tenemos en esta cartelera por eso por eso es tan importante por eso es tan importante señoras y señores por eso es tan importante dar una gran demostración por eso es tan importante mantenerse en esta cartelera me dice Adrián Morel tiene que ganar bien y preferible con nocao para que se dé esa pelea con Benavides si su excelencia dice que quiera Benavides con Morel esa pelea se da así si su excelencia quiere a Morel a Benavides con el ganador de Vivolve Terbiev pasa a un lado la pelea de Benavides con con Morel sin duda alguna en 175 por eso hay que ver qué es lo que hay en este caso fíjense hay que ver qué es lo que pasa pero creo que es importante que tengamos claro y que lo repitamos mientras seguimos en esta cuenta regresiva hacia esa cartelera del 3 de agosto faltan menos días y menos días y menos días es importante que tengamos claro que es una gran cartelera es importante que tengamos claro que Vivol que Andy Cruz y que Morel estando en esta cartelera le da un impulso a su carrera descomunal y si además logran tener que nunca es fácil nunca es automático nunca pasa siempre no es que siempre pase si Morel y Andy Cruz logran tener una gran demostración señores van a explotar van a explotar como prospectos van a en el caso de Andy Cruz va a explotar como campeón Morel y a ver qué es lo que dice van a explotar en una cartelera que todo el mundo va a estar viendo van a explotar en un evento que todo el mundo está viendo y que está siendo patrocinado por Arabia Saudita es Villar Season 1 lo que significa que mucha gente va a estar viéndola mucha gente va a estar disfrutándola y mucha gente va a decir ¿sabes qué? ¿de dónde salió este Andy Cruz? lo van a buscar ¿de dónde salió David Morel? y lo van a buscar eso es lo que hace tan importante mi gente tan importante poder poder dar una gran demostración en esta cartelera me dice Adrián Vikingo se vio a Morel en sparring con Feliciano falta que se quede en ese team con Rony vamos a ver me dice Simón Chávez un brother mío que siempre está aquí dice Vikingo ¿qué pasa? si me termino está listo pero si está listo no, no, no vamos a cruzar los dedos no, no, no no, no de agosto a octubre hay que ver si da tiempo sería septiembre octubre agosto, septiembre octubre dos meses hay que ver cómo va la pelea con Morel pero si lo que queda si, si, si está listo no hay ninguna no hay ningún indicio que diga que no está listo y están entrenando los dos tanto Vivol como Vetterbier no, vamos a cruzar los dedos porque esa pelea se dé sí o sí no hay que no hay que no hay que ponernos ahora negativos Simón Chávez no hay que ponernos negativos pero quiero seguir insistiendo en eso con ustedes fíjense lo que ustedes me siguen dando un corazón y se siguen suscribiendo aquí Eduardo Martel el vikingo quiero seguir insistiendo desde nuestro Real Café la Casa de Real Madrid la Casa de Alfa Medical Research la Casa de de nuestra gente aquí de los los culés más representativos están aquí siempre en el Real Café de Ruso Miranda Alfa Medical Research está aquí Saulito Castellano el profe Ariel Arteaga no tienen casa y tienen que venir aquí a estar con nosotros pero nosotros recibimos con las puertas abiertas con las manos abiertas con los brazos abiertos aquí los queremos a todos ellos por eso es la casa de todos ahora cuando nos sentamos a hablar de esto quiero dejar claro eso señoras y señores Morel y Andy Cruz peleando en esa cartelera es súper súper importante para ellos y súper necesario no tiene ningún delito pelear en esa cartelera no es y dar una gran demostración para nada al contrario es un grandísimo evento y les viene de maravilla es un grandísimo evento que les viene a ellos de maravillas que los ayuda fíjense a que lo conozca mucha gente más y entonces es claro fíjense es claro es claro que de dar una gran demostración el mundo los va a estar viendo el mundo los va a estar viendo fíjense qué cosa el mundo lo va a estar viendo y ellos tienen dentro de lo que cabe esa necesidad y esa obligación tanto Morel como Andy Cruz de dar una gran demostración al hacerlo fíjense qué cosa al hacerlo es una cosa que les permitiría a ellos dar un salto inmenso un salto inmenso de todo corazón fíjense un salto inmenso que el público estaría más pendiente de ellos si ellos logran dar esa esa demostración de calidad si ellos logran dar esa demostración de calidad creo que sería importante me dice macho contra Andy Cruz en el 25 debe buscar un título mundial Loma lo hizo con tres peleas es cierto y Loma lo hizo lo hace en la tercera pelea después de perder la segunda con Siri salido que no dio el peso fue una decisión dividida y así todo en una tercera pelea le dieron una oportunidad titular a Lomachenko así que fíjense qué cosa fíjense qué cosa esto es importante esto es importante para ellos en este momento dar esta gran demostración para ellos es súper importante y sobre todo mantenerse mantenerse activos Morel no ha peleado desde diciembre Andy Cruz peleó en febrero Andy Cruz tiene que pelear más seguido que Morel Morel parece que va a pelear dos veces al año nos lo dijo a nosotros el manejador Luis de Cuba quien esperamos tener aquí la próxima semana en estas plataformas de Eduardo Martel el vikingo para hablar de este tema cuánta gente ya se suscribió cuánta gente le dio like love al video cuánta gente sigue aquí creciendo con nosotros caballeros cuánta gente nos dice vikingo aquí estoy vikingo aquí llegué para quedarme vikingo vamos a seguir hablando de deportes aquí vikingo vamos a seguir hablando de boxeo y de MMA aquí contigo cuánta gente ya está en este aspecto con nosotros regálenme un corazoncito aquí estoy en el Real Café Saúl Castellanos de Alfa Médica Reserv les manda saludos y le dice hay una vida de felicidad con el Real Madrid fuera del Fútbol Club Barcelona esperemos que el Profarteaga haga lo mismo vamos señoras y señores por ver el Real Café con el Real Madrid con el Real Madrid de Alfa Médica con el Real Madrid Gracias.